Si tú te vas, ve y quédate con él Pero no te das cuenta que él te sigue siendo infiel Si tú te vas, ve y quédate con él Y ya no vuelvan más a mí, tú me vas a perder Si tú te vas, ve y quédate con él Pero no te das cuenta que él te sigue siendo infiel Si tú te vas, ve y quédate con él Y ya no vuelvan más a mí, me sentía ya de él La conocí por Instagram, luego en persona la vi, me envolvió La abrí mi corazón, pero en dos lo partió Y es que no me iba a fallar y como todas mintió Pero todo normal, mala fue mi elección En realidad yo no sé cómo pasó Si fue el wine, pan y caca, que igual se tepan Yo toche y sé Yo mi daddy, amigo, feliz, so I just guess my back with another man, chile, so that's why Por eso en ninguna de ellos creo A todas las ando viendo feo Llego en matiz y después la dejo Pero a mi compa no me quiero, no Y es que ya vienen así de malo Se hablan al oído y te apuñalan por la espalda No quiero na' con esa clase de diablo Se exean contigo y otro la tiene montada Si tú te vas, ve y quédate con él Pero no te das cuenta que él te sigue siendo infiel Si tú te vas, ve y quédate con él Y ya no vuelvan más a mí, tú me vas a perder Si tú te vas, ve y quédate con él Pero no te das cuenta que él te sigue siendo infiel Si tú te vas, ve y quédate con él Y ya no vuelvan más a mí, tú me vas a perder Baby, si tú te vas, mejor quédate con él Pero nunca jamás se comparan a mi nivel Qué triste es de saber que tú me vas a perder Lo nuestro se acabó y ya paro de florecer Mejor piénsalo bien y ponte a decidir Porque siempre al cabo tú me escoges siempre a mí Es que yo soy para ti y tú eso es para mí Empecemos una historia pero que no tenga un fin Porque que lo nuestro es inigualable Que siga el amor aunque la gente hable Y que lo nuestro es inalcanzable Pero que siga el amor de nosotros Aunque la gente hable, hable y hable Y si tú te vas, ve y quédate con él Pero no te das cuenta que él te sigue siendo infiel Si tú te vas, ve y quédate con él Y ya no vuelvan más a mí, tú me vas a perder Ya no vuelvan más a mí Solo iré todos esos á Sus habilidad Pero no te dará si con él Dichado 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 Dich dentro Ja Yo soy Dichado Dichado S rib Dichado Dichado Sé